Sí, así es. En las últimas horas, saben ustedes, hemos tenido algunas reuniones con representantes de los diferentes partidos políticos, los presidentes de los bloques en el Consejo Deliberante, y hemos llegado a una decisión consensuada, que es lo que hoy se va a tratar en minutos, y seguramente se va a aprobar en el recinto de sesiones, a partir de una convocatoria a una sesión extraordinaria, que ha hecho el Intendente en uso de sus facultades, específicamente para tratar la conformación de la Junta Electoral, que para informar a la ciudadanía va a estar conformada por el señor juez federal de la ciudad de Río Cuarto, Carlos Ochoa, acompañado por dos jueces subrogantes, y como suplentes van a estar el señor defensor del pueblo, el señor fiscal municipal, y el señor juez de falta municipal. La verdad que ha sido una tarea ardua, intensa, diría yo, estamos a las puertas de una emergencia, estamos ante la posibilidad de que Río Cuarto, ante la negativa de la justicia provincial, de prestar sus jueces para una elección de estas características, no tuviera Junta Electoral, con lo cual corría riesgo la realización de la propia elección. Bueno, felizmente, la justicia electoral, en general, particularmente el juez Ochoa, han entendido la necesidad de la ciudadanía y han estado dispuestos y han prestado su acuerdo para trabajar en este sentido. La declaración realiza la creación de esta Junta y en cuanto a los tiempos, los plazos que se avecinan, de acuerdo a la fecha que dio a conocer el Intendente para los comicios locales. Bueno, los plazos están justitos. La Junta debe estar conformada antes del día 12 de este mes, faltan 72 horas, pero al votarlo en la sesión de hoy, seguramente los tiempos se van a poder cumplir y bueno, la ciudadanía puede tener tranquilidad, no solo de que hay Junta Electoral, sino de que está conformada por ciudadanos intachables, miembros de la justicia federal, que van a llevar adelante seguramente el mejor proceso posible. ¿Por qué no hubo consenso antes? Bueno, habría que preguntarle a los miembros del Departamento Ejecutivo, a los miembros del oficialismo aquí en el Consejo Deliberante. La verdad es que hemos hecho muchas veces los esfuerzos para debatir seriamente todo lo que tiene que ver con una posible modificación de la carta orgánica, pero bueno, ustedes saben cómo son las reglas del juego acá, cuando el oficialismo no tiene la voluntad para hacerlo, esto se torna de cumplimiento imposible. Pese a eso, el peronismo se ha puesto el tema sobre las espaldas, en general, particularmente en la figura de nuestro presidente del Consejo de Ciudad, el doctor Hugo Abrán, que ha trabajado muchísimo para lograr el objetivo que finalmente hoy vamos a poder estar cumpliendo. ¿Genera una mayor transparencia para lo que se viene? Bueno, las elecciones en Río Cuarto siempre han tenido la transparencia necesaria y se han ajustado la normativa en vigencia, y seguramente, yo no tengo la menor duda, que ahora también va a ser así.